Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El silencio de los locos. Hoy voy a continuar con la lectura de Demian, de Hermann Hesse. En episodios anteriores leí los primeros capítulos del libro. Si no los has escuchado hasta ahora, te recomiendo que lo hagas para poder seguir mejor la historia. Hoy voy a leer la segunda parte del capítulo titulado Beatriz. Las vacaciones navideñas de aquel año fueron bastante tristes. Mi madre se asustó al verme. Había crecido aún más y mi rostro delgado tenía un aspecto gris y demacrado, con rasgos cansados y párpados enrojecidos. La primera sombra de bigote y las gafas que llevaba desde hacía poco me hacían más extraño a sus ojos. Mis hermanas retrocedieron en tres risitas. Todo fue muy enojoso. Enojosa y amarga la conversación con mi padre en su despacho. Enojoso saludar a los parientes. Enojosa sobre todo la noche buena. Aquel había sido siempre el gran día de nuestra casa. La noche de la fiesta y el amor. De la gratitud, de la renovación, de la alianza entre mis padres y yo. Esta vez, todo resultó agobiante y embarazoso. Como siempre, mi padre dio lectura al evangelio de los pastores, que cuidan sus rebaños en el campo. Como siempre, mis hermanas contemplaron deslumbradas sus regalos. Pero la voz de mi padre tenía un tono desgarrado y su rostro parecía envejecido y abrumado. Mi madre estaba triste y a mí todo me resultaba desagradable y penoso. Los regalos y las felicitaciones, el evangelio y el árbol de Navidad. Las pastas navideñas olían dulces y exhalaban nubes de recuerdos más dulces aún. El árbol de Navidad despedía su perfume, hablando de cosas que ya no existían. Yo deseaba intensamente que llegara el fin de la noche y de las fiestas. Y así prosiguió todo el invierno. El claustro de profesores me acababa de amonestar de nuevo y me amenazaba con la expulsión. Aquella situación no iba a durar mucho. Sentía un especial rencor contra Max Demian. Durante todo este tiempo no le había vuelto a ver. Al principio de mi estancia le había escrito dos veces, pero sin recibir respuesta. Por eso no fui a visitarle. Tampoco durante las vacaciones. En el mismo parque donde había encontrado en el otoño a Alphonse Beck, vi al comenzar la primavera, precisamente cuando los matorrales empezaban a ponerse verdes, a una muchacha que me llamó la atención. Yo había salido a pasear solo, lleno de pensamientos y preocupaciones desagradables porque mi salud estaba debilitada y además me encontraba constantemente en apuros económicos. Debía ciertas cantidades a mis compañeros. Tenía que inventar gastos necesarios para que me mandaran algo de casa. Y había dejado acumular en varias tiendas cuentas de cigarros y cosas por el estilo. No es que estas preocupaciones fueran muy profundas. Cuando mi estancia en el colegio tocara su fin y yo me suicidara o fuera encerrado en un correccional, pensaba, todas estas minucias tampoco tendrían ya mucha importancia. Sin embargo, vivía constantemente cara a cara con estas cosas tan feas y sufría. Aquel día de primavera encontré en el parque a una muchacha que me atrajo mucho. Era alta y delgada. Iba vestida elegantemente y tenía un rostro inteligente, casi de muchacho. Me gustó enseguida. Pertenecía al tipo de mujer que yo admiraba y empezó a ocupar mi fantasía. No sería mucho mayor que yo, pero estaba más hecha. Era elegante y bien definida. Nunca había conseguido acercarme a una chica de la que estuviera enamorado y tampoco esta vez lo conseguí. Pero la impresión que me hizo fue más profunda que todas las anteriores y la influencia de este enamoramiento sobre mi vida fue decisiva. De pronto volvió a alzarse ante mí una imagen sublime y venerada. Ah, ninguna necesidad, ningún deseo, era en mí tan profundo y fuerte como el de venerar y adorar. Le puse el nombre de Beatriz, nombre que conocía sin haber leído a Dante, por una pintura inglesa cuya reproducción guardaba. Una figura femenina, pre-rafaelista, desbeltos y largos miembros, cabeza fina y alargada y manos y rasgos espiritualizados. Mi joven y bella muchacha no se le parecía del todo, aunque tenía esa esbeltez un poco masculina que tanto me gustaba y algo de la espiritualidad en el rostro. Nunca crucé con Beatriz ni una palabra. Sin embargo, ejerció en aquella época una influencia profundísima en mí. Colocó en mí su imagen. Me abrió un santuario. Me convirtió en un devoto que reza en un templo. De la noche a la mañana dejé de participar en las juergas y correrías nocturnas. De nuevo podía estar solo. Recobré el gusto por la lectura, por los largos paseos. Esta súbita conversión me hizo blanco de todas las burlas. Pero ahora tenía algo que querer y venerar. Tenía otra vez un ideal. La vida volvía a rebosar de intuiciones y misteriosos presagios. Y aquello me inmunizaba. Volvía a encontrarme a mí mismo, aunque como esclavo y servidor de una imagen venerada. No puedo recordar aquel tiempo sin cierta emoción. Otra vez intentaba reconstruir con cierto esfuerzo un mundo luminoso sobre las ruinas de un periodo de vida desmoronado. Otra vez vivía con el único deseo de acabar con lo tenebroso y malo en mi interior y de permanecer por completo en la claridad, de rodillas ante los dioses. Al menos, el mundo luminoso de ahora era mi propia creación. Ya no trataba de refugiarme y cobijarme en las faldas de mi madre y en la seguridad irresponsable. Era un nuevo espíritu de sumisión, creado y exigido por mí mismo, como responsabilidad y disciplina. La sexualidad, bajo la que sufría y de la que siempre iba huyendo, se vería purificada en este fuego y convertida en espiritualidad y devoción. Ya no habría nada oscuro ni feo, se acabarían las noches en vela, las palpitaciones del corazón, ante imágenes o escenas, el escuchar tras las puertas prohibidas, la concupiscencia. En su lugar, levantaría yo mi altar con la imagen de Beatriz, y al consagrarme a ella, me consagraría al mundo del espíritu y a los dioses. La parte de vida que arrebataba las fuerzas del mal, la sacrificaría a las de la luz. Mi meta no era el placer, sino la pureza, no la felicidad, sino la belleza y el espíritu. Ese culto a Beatriz transformó del todo mi vida. Todavía ayer un cínico precoz era ahora sacerdote de un templo, con el deseo de convertirme en un santo. No solo renuncié a la mala vida, a la que me había acostumbrado, sino que intenté cambiar en todo e imbuir de pureza, nobleza y dignidad hasta el comer, el beber, el hablar y el vestir. Empezaba la mañana con abluciones frías, que en un principio me costaron gran esfuerzo de voluntad. Me comportaba seria y dignamente, andaba muy derecho, con paso lento y parsimonioso. Para un espectador, todo aquello debía resultar ridículo. Para mí, era puro culto divino. Entre las nuevas actividades con que yo intentaba expresar el espíritu nuevo que me animaba, hubo una que adquirió gran importancia para mí. Empecé a pintar. Todo comenzó porque la pintura inglesa de Beatriz que yo poseía no se parecía del todo a aquella muchacha. Quería pintarla para mí. Con una alegría y una esperanza totalmente nuevas, reuní en mi cuarto, hacía poco que tenía uno propio, papel, colores y pinceles, y preparé paleta, vasos, palillos y pinceles. Los finos colores del temple en sus pequeños tubos me entusiasmaban. Había, entre ellos, un verde fogoso que aún me parece ver resplandecer en el pequeño cuenco de porcelana blanca. Empecé con cuidado. Pintar un rostro era difícil. Prefería ensayarme antes con otros temas. Pinté ornamentos, flores, pequeños paisajes imaginarios, un árbol junto a una ermita, un puente romano con cipreses. A veces me perdía del todo en aquel juego, feliz como un niño, con su caja de colores. Por fin, comencé a pintar a Beatriz. Los primeros dibujos fracasaron y los tiré. Cuanto más intentaba imaginarme el rostro de la muchacha a la que solía ver por la calle, menos lo conseguía. Por fin renuncié a ello y me puse a dibujar simplemente un rostro, siguiendo mi fantasía y a las direcciones que surgían del pincel y los colores. Resultó un rostro imaginario y no me disgustó. Seguí inmediatamente haciendo nuevos ensayos. Cada dibujo era más elocuente, se aproximaba más al tipo deseado, aunque no a la realidad. Me fui acostumbrando más y más a trazar líneas con pincel soñador y a llenar superficies que no correspondían a modelo alguno y que resultaban un tanteo caprichoso del subconsciente. Un día pinté, casi sin darme cuenta, un rostro que me decía más que los anteriores. No era el rostro de aquella muchacha, ni pretendía serlo. Era otra cosa, algo irreal, pero no menos valioso. Parecía más una cabeza de muchacho que de muchacha. El pelo no era rubio, sino castaño. Con un matiz rojizo. La barbilla, enérgica y firme, contrastaba con la boca, que era como una flor roja. El conjunto resultaba un poco rígido, con algo de máscara, pero impresionante y lleno de vida secreta. Cuando contemplé mi obra terminada, me hizo una extraña impresión. Me parecía una especie de ídolo o máscara sagrada, medio masculina, medio femenina, sin edad, a la vez enérgica y soñadora, tan rígida como misteriosamente viva. Este rostro me decía algo, me pertenecía, me exigía y además tenía un parecido con alguien, no sabía con quién. El retrato acompañó durante un tiempo todos mis pensamientos compartiendo mi vida. Lo guardaba en un cajón para que nadie lo encontrara y pudiera burlarse de mí. Pero cuando me hallaba solas en mi cuarto, sacaba el retrato y conversaba con él. Por la noche lo sujetaba con un alfiler a la pared, frente a mi cabecera, y lo contemplaba hasta dormirme. Y por la mañana le dedicaba la primera mirada. Precisamente en aquel tiempo volví a soñar mucho, como cuando era pequeño. Me parecía no haber soñado hacía años. Ahora volvían los sueños, una especie nueva de imágenes entre las que aparecían frecuentemente el retrato pintado, viviendo y hablando, amistoso u hostil, a veces deformado hasta la mueca, y otras increíblemente bello, armonioso y noble. Y una mañana, al despertar de uno de aquellos sueños, de pronto la reconocí. Me miraba con un gesto muy familiar. Parecía llamarme por mi nombre. Parecía conocerme como una madre. Parecía estar esperándome desde tiempos inmemoriales. Con el corazón palpitante, contemplé la pintura. El pelo castaño y espeso. La boca blanda, casi femenina. La frente firme, extrañamente clara. Con aquel calor, se había secado la pintura. Y sentí cada vez más cerca el reconocimiento, el reencuentro, la certeza. Salté de la cama, me planté delante del retrato y lo miré de cerca, directamente a los ojos, dilatados, verdosos y fijos, uno de los cuales, el derecho, estaba más alto que el otro. Y de pronto, este parpadeó. Parpadeó leve, pero perceptiblemente. En este parpadeo, reconocía al retratado. ¿Cómo pude haber tardado tanto? Era el rostro de Demian. Más tarde, comparé muchas veces mi obra con los verdaderos rasgos de Demian, tal como los recordaba. No eran los mismos, aunque sí parecidos. A pesar de todo, era Demian. Un atardecer, al principio del verano, el sol entraba oblicuo y rojo por mi ventana que daba al oeste. Mi habitación iba quedando en la penumbra. Entonces se me ocurrió sujetar el retrato de Beatriz, o de Demian, al marco de la ventana y observar cómo lo atravesaba la luz del crepúsculo. El rostro desapareció, sin contornos. Pero los ojos enmarcados de rojo, la claridad de la frente y la boca intensamente roja ardían profunda y violentamente sobre la superficie blanca. Permanecí sentado delante de él durante largo rato, aun después de haberse apagado los colores. Y lentamente intuí que no se trataba de Beatriz ni de Demian, sino de a mí mismo. El retrato no se me parecía. Yo sentía que tampoco era necesario. Pero representaba mi vida. Era mi interior, mi destino o mi demonio. Así sería mi amigo y volvía a encontrar uno. Así sería mi amada, si alguna vez tenía una. Así sería mi vida y mi muerte. Este era el tono y el ritmo de mi destino. Durante aquellos días, empecé una lectura que me impresionó más hondamente de todo lo que había leído hasta entonces. Tampoco más adelante, he vivido tan intensamente un libro, excepto quizás Nietzsche. Era un tomo de Novalis con cartas y sentencias, muchas de las cuales no comprendía, pero que me atraían y fascinaban enormemente. Una de ellas me vino en aquel momento a la memoria y la escribí con la pluma al pie del retrato. Destino y sentimiento son nombres de un solo concepto. Ahora lo comprendía. Aún volvía a encontrar a menudo a la muchacha que yo llamaba Beatriz. Ya no tenía ninguna emoción al verla, pero sí una suave simpatía, una intuición. Estás unida a mí, pero no tú, sino tu retrato. Eres una parte de mi destino. Nuevamente, volví a sentir con fuerza la nostalgia de Max Demian. No sabía nada de él desde hacía años. Le había visto una sola vez durante las vacaciones. Ahora me apercibo de que he omitido este breve encuentro en mis anotaciones, y veo que lo he hecho por vergüenza y por amor propio. Tengo que repararlo. Una vez en las vacaciones, iba yo paseando por mi ciudad natal con la cara hastiada y siempre algo cansada de mi época de juergas, balanceando mi bastón y mirando con descaro a los burgueses con sus rostros de siempre, aburridos y despreciables, cuando me vino al encuentro mi antiguo amigo. Me sobresalté al verle. Automáticamente tuve que pensar en Franz Kromer. Ojalá hubiera olvidado Demian aquella historia. Era muy desagradable estar en deuda con él, aunque en el fondo había sido una estúpida historia de niños. Al fin y al cabo, yo no dejaba de estar en deuda con él. Pareció esperar a que yo le saludara, y cuando lo hice lo más tranquilo posible, me tendió la mano. Otra vez su apretón de manos, firme, cálido, y sin embargo distante y viril. Me miró atentamente a la cara y dijo, Has crecido, Sinclair. Él me pareció el mismo, tal maduro y tan joven como siempre. Se unió a mí y dimos un paseo. Hablamos de muchas cosas sin importancia, pero nada sobre el pasado. Recordé que le había escrito varias veces sin recibir contestación. Ojalá hubiera olvidado también las estúpidas cartas. Él no habló de ellas. Entonces, aún no existía Beatriz, ni el retrato. Me encontraba en mi época de disipación. En las afueras de la ciudad, le invité a entrar conmigo en una taberna. Me acompañó. Yo encargué con mucha jactancia una botella de vino. Llené los vasos, brindé con él, y me mostré muy familiarizado con las costumbres estudiantiles. El primer vaso lo vacié de un tirón. ¿Vas mucho a la taberna? Me preguntó. Pues sí, contesté con desgana. ¿Qué va uno a hacer? En fin de cuentas, es lo más divertido. ¿Tú crees? Puede ser. Desde luego, la embriaguez, lo váquico, tiene su misterio. Pero me parece que la mayoría de la gente que anda sentada en las tabernas no tiene idea de eso. Me da la impresión que precisamente el meterse en las tabernas es algo muy adocenado. Lo bueno sería pasar la noche entera con antorchas encendidas en una verdadera orgía desenfrenada. Pero eso de tomar un vasito tras otro no creo que sea muy interesante, ¿no? ¿O acaso puedes imaginarte a Fausto sentado noche tras noche en la taberna? Yo bebí y le miré con hostilidad. Bueno, no todos somos Fausto, respondí secamente. Me miró un poco sorprendido. Luego se echó a reír con la frescura y la superioridad de siempre. Va, ¿para qué discutir? En todo caso, es probable que la vida de un borracho y libertino sea más animada que la del ciudadano intachable. Y además, he leído una vez, El libertinaje es la mejor preparación para el misticismo. Siempre son hombres como San Agustín los que se convierten en profetas. También él fue antes un disoluto y un hombre de mundo. Yo sentía desconfianza y no quería dejarme dominar por él. Así, contesté muy indiferente. Sí, cada cual según su gusto. A mí, si quieres que te sea sincero, no me interesa ser profeta o algo parecido. Demian me lanzó una mirada inteligente con ojos ligeramente entornados. Querido Sinclair, dijo lentamente, No tenía intención de molestarte. Además, ninguno de los dos sabemos con qué fin vacías ahora tu vaso. Pero aquello que tienes en tu interior, aquello que conforma tu vida, sí lo sabe. Y es bueno tener conciencia de que en nosotros hay algo que lo sabe todo. Lo quiere todo y lo hace todo mejor que nosotros. Pero perdona, tengo que irme a casa. Nos despedimos brevemente. Yo me quedé muy malhumorado. Vacíe aún la botella y al marcharme, me encontré con que Demian había pagado. Pero aquello me molestó aún más. Mis pensamientos se concentraron en ese pequeño suceso. Y Demian los ocupaba a todos. Las palabras que pronunció en aquella taberna de las afueras de la ciudad me volvieron a la memoria frescas e indelebles. Y es bueno tener conciencia de que en nosotros hay algo que lo sabe todo. Qué ganas tenía de ver a Demian. No sabía nada de él ni estaba a mi alcance. Solo sabía que probablemente estaría estudiando en la universidad y que su madre habría abandonado nuestra ciudad al terminar él sus estudios en el colegio. Evoqué todos mis recuerdos de Max Demian remontándome hasta mi aventura con Cromer. Cuántas cosas de las que había dicho entonces volvieron a surgir. Y todas ellas tenían aún sentido. Eran actuales. Me concernían. También lo que me había dicho en nuestro último y poco grato encuentro sobre el libertinaje y la santidad surgió con toda claridad en mi alma. No era exactamente lo que me había pasado a mí. No había vivido yo en la embriaguez y en el lodo, aturdido y perdido hasta que un nuevo instinto vital había despertado en mí precisamente lo contrario. El ansia de pureza. La nostalgia de la santidad. Fui siguiendo mis recuerdos mientras caía la noche. Fuera llovía. También en mis recuerdos oía caer la lluvia bajo los castaños el día que Demian me preguntó qué me pasaba con Franz Cromer y acertó mi secreto. Una a una fueron saliendo las conversaciones camino del colegio y durante las clases de religión. Al final recordé mi primera entrevista con Max Demian. ¿De qué había tratado? Aunque no me acordaba bien, tenía tiempo y me sumí totalmente en mis pensamientos. Volví a precisar mis recuerdos. Habíamos estado parados delante de nuestra casa después de que él me había comunicado su opinión sobre Caín. Había hablado del viejo y borroso escudo que campeaba sobre nuestro portal y me había dicho que el escudo le interesaba, que había que fijarse bien en las cosas. Por la noche soñé con Demian y con el escudo, que cambiaba de forma constantemente. Demian lo sostenía entre sus manos. Unas veces era pequeño y gris, otras imponente y colorido, pero según me explicaba él, siempre era el mismo. Al final me instó a comer el escudo. Cuando lo hubo tragado, sentí un temor terrible de que la ave heráldica reviviera en mí, me llenara del todo y empezara a devorarme las entrañas. Lleno de terror, me desperté. Era un noche cerrada. Me despabilé y oí que la lluvia caía dentro de la habitación. Me levanté a cerrar la ventana y pisé algo blanquecino que había caído en el suelo. Por la mañana vi que era mi pintura. Estaba en el suelo, mojada y se había arrugado. La puse a secar entre dos secantes dentro de un libro pesado. Cuando fui a verla al día siguiente, se había secado y también había cambiado. La boca roja había apalivecido y parecía más fina. Era la boca de Demian. Me puse a hacer un nuevo dibujo de la ave heráldica. No recordaba muy bien su verdadero aspecto. Sabía que muchos detalles ya no se reconocían, porque el escudo era viejo y había sido pintado varias veces. El pájaro estaba posado sobre algo. Una flor, un cesto, un nido, una copa de árbol. No me importaba demasiado y comencé a pintar lo que recordaba claramente. Por un impulso indeterminado, comencé enseguida con colores fuertes. La cabeza era en mi dibujo amarilla. Fui pintando según el humor que tuviera y acabé al cabo de unos días. Resultó un ave de rapiña con una afilada y audaz cabeza de gavilán, con medio cuerpo, dentro de una bola del mundo oscura, de la que surgía como un huevo gigantesco sobre un fondo azul. Mientras más miraba mi obra, más me parecía que era el escudo coloreado que había visto en mi sueño. No me hubiera sido posible escribir una carta a Demian, aunque hubiese sabido su dirección. Pero guiado por la vaga intuición que determinaba todos mis actos, decidí mandarle el dibujo del gavilán, llegara o no a sus manos. No puse nada encima, ni siquiera mi nombre. Recorté cuidadosamente los bordes, compré un sobre grande y escribí sobre él la antigua dirección de mi amigo. Luego lo eché al correo. Se aproximaba un examen y yo tenía que estudiar más que de costumbre para el colegio. Desde que había abandonado aquella conducta despreciable, los profesores me habían acogido otra vez con benevolencia. Tampoco era ahora un buen alumno, pero ni yo ni nadie se acordaba ya de que medio año antes todos habían dado como probable mi expulsión del colegio. Mi padre volvió a escribirme en el tono de antes, sin reproches ni amenazas. Pero yo no sentía la necesidad de explicarle a él o a quien fuera cómo se había producido aquel cambio. Era pura casualidad que hubiera coincidido con los deseos de mis padres y profesores. El cambio no me acercó más a los compañeros, no me acercó a nadie. Solo me hizo más solitario. Pero me impulsaba hacia Demian, hacia un destino lejano. Yo mismo no lo sabía, pues me encontraba en el centro de la corriente. Todo había comenzado con Beatriz, pero desde hacía tiempo vivía con mis dibujos y mis pensamientos sobre Demian en un mundo tan irreal que la había perdido totalmente de vista, incluso en mis pensamientos. No hubiera podido contar a nadie una palabra de mis sueños, esperanzas y transformaciones interiores aunque hubiera querido. Pero, ¿cómo lo iba a querer? Queridas, queridos, aquí termina la lectura del capítulo 4 de Demian de Germán Gess, capítulo titulado Beatriz. Si no has escuchado los capítulos anteriores, podrás encontrarlo en otros episodios del Silencio de los Locos. Próximamente leeré el episodio quinto, llamado El pájaro rompe el cascarón. Y así más, me despido de todas vosotras y todos vosotros, deseándoos toda la felicidad del mundo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Gracias!